En un video que circula por redes sociales se ve a Poncho Zuleta acosar a la cantante vallenata Karen Lizarazo. La aprieta fuertemente con los brazos, inclinándose hacia ella, tratando de besarla a pesar del claro gesto de incomodidad en su cara. Frente a ellos, un público en silencio. Atrás, una banda que lo ve todo, pero no hace nada. La cantante de 31 años está rodeada de gente, pero está sola. Lizarazo se retuerce, gira, intenta alejarse y se ríe nerviosa. En un momento cree que puede calmarlo correspondiéndole el abrazo o dándole un beso en la mejilla, pero no es suficiente. Llámese presión social, miedo o un intento desesperado por pararlo, la cantante le da el beso que tanto pide. ¿Y por qué se dejó? ¿Por qué no se hizo respetar? ¿Por qué no le dio una cachetada? ¿Por qué no lo golpeó? ¿Por qué le dio el beso? No es ella quien debe ser juzgada. Para el juglar del vallenato, la excusa de siempre, que fue el alcohol, que él no estaba en sus cinco sentidos. Pero era el mismo Poncho Zuleta de siempre, el que también presumió a mujeres como si fueran trofeos en un rete militar en octubre de 2021. El machismo se disfrazó de entretenimiento en las tarimas. Fue la espectacularización del acoso sexual. De igual manera me he quedado yo, rodando solo con mi cantar, dice Zuleta en una de sus canciones. No se da cuenta de que son otros tiempos y que si sigue con sus acosos, se va a quedar solo con su cantar.